En junio, la última vez que fui a la clínica, mi doctora me dijo que ya no tenía remedio mi cáncer, que ya no podían hacer tratamiento, que supuestamente solo tengo seis meses de vida. Fue algo muy triste y muy desesperante porque no me lo esperaba. Pues nadie se espera que te digan que te quedan seis meses de vida porque pues nadie se quiere morir, nadie quiere irse, mucho menos dejando a sus hijos, no te quieres ir. Ya están grandes, no voy a decir que están bien chiquitos, pero pues para mí siempre van a ser mis niños chiquitos. Y cada vez que se van a la escuela también me pongo triste porque pues me da miedo que un día me ponga mal tal vez y ellos estén en la escuela y no pueda despedirme de ellos. Uno escucha la palabra cáncer, pero nunca te imaginas que te va a pasar a ti. Me pregunté por qué yo, si desde chiquita he sufrido mucho, he tenido muchos golpes durante la vida. Y sí me afectó muchísimo, mucho, mucho. En realidad yo ahorita no puedo trabajar, tengo que andar buscando ayuda para que me ayuden a pagar mi renta. Estoy sola, soy madre soltera desde hace muchos años. Tengo cuatro cuadernos donde, no del diario, pero escribo. Me aferro a la vida y a mis hijos, a las personas que de verdad me necesitan y que me valoran y que yo también valoro. Quiero que me recuerden, a mí me gusta mucho el color, me gustan mucho las rosas de todos los colores. A mí me gusta sonreír mucho y jugar mucho. Y me gustaría que me recuerden así, muy contenta. Espero vivir muchos años. Espero estar con mis hijos lo más que se pueda y disfrutar lo más que se pueda con ellos. Me gustaría tener bonitos recuerdos con ellos, que ellos tengan bonitos recuerdos conmigo. Pero no lo quiero hacer como que ya me voy a ir. Quiero tener la esperanza de que aquí voy a estar y no nomás crear recuerdos porque me voy a ir. Tengo fe en Dios que no son seis meses los que me va a dejar. Yo tengo fe que voy a vivir más tiempo.